Soy para ayudarte en esta sección dedicada a la radio. Soy Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Cuando tienes que hacer un programa, ¿dónde? ¿Por dónde lo vas a hacer? ¿En qué emisora? ¿Cómo es esa emisora? Cuando tú estás dentro de una programación que tiene mucha coherencia, indudablemente los directores habrán estudiado también firmemente tu propuesta para decir ok va a ser inserto dentro de esta grilla de programación quiero que tenga una coherencia. En el caso de que eso no sea así, te hemos vuelto a la página y digamos haz de tu programa tu mundo y vamos a empezar justamente por ahí. Todo lo que tiene que ver con tu expresividad oral, con tu voz, quién o quiénes son los conductores o conductoras. Que los roles estén asignados por lo menos conversados. Tal vez dinámicamente puede haber algún cambio, pero no que por ejemplo ella o él sea el conductor principal si es que lo hay o tal vez no haya ningún conductor principal o tal vez te vas enterando sobre la marcha que tú que te creías el conductor o conductora principal no lo eras porque otra persona empieza a desplazarte o porque usa más el micrófono porque se expresa de una mejor forma. Son cosas que antes de largar ese programa deben estar de alguna manera definidas y conversadas para que no surjan inconvenientes. Estoy haciendo mis primeras intervenciones, no sé bien qué decir y qué hacer cómo expresarme. Ahí tenemos algo que contestar. Estudia, lee, infórmate, fórmate. Porque una persona que no tiene la capacidad de desarrollar un discurso más o menos estable, más o menos coherente, que puede pretender de un programa para que quiere un programa si ni siquiera sabe qué quiere decir. Hay que hacer un guión. Cuando ustedes quieren desarrollar toda una serie de puntos y tienen muchos temas y tópicos dentro del programa necesariamente tienes un guión americano o un guión europeo. Estos guiones vienen a ser una brújula, un mapa, una guía, más no es tampoco como para que te luzcas diciendo hoy esto es lo máximo en guiones. El guión simplemente te sirve a ti y a los compañeros de viaje nada más y para que el programa salga lo mejor posible. Pero no te interesa tanto a ver si tiene una o más columnas o tiene que ser práctico, funcional, legible, entendible por todos y cada uno de los participantes y en esto me refiero a todos. Un invitado puede llegar a ver ese guión, que lo entienda, puede estar involucrado en alguna de las partes como invitado o como coautor de alguna obra o de alguna escena o de lo que sea. Evidentemente el radio operador, radio controlador, operador de sonido como le prefieras llamar tiene que estar completamente al tanto de todas y cada una de las instancias que se van a estar presentando en ese programa. Excepto que bueno hagas un programa donde haya mucha improvisación y donde mismo el operador también hace cosas inesperadas. Puede pasar. Será tan necesario poner qué tal, hoy es un día maravilloso, hoy es tal fecha y tal otra. Cuanto más insegura o inseguro te encuentres dentro de esa dinámica de comunicación se va a saber que estás leyendo lo todo. ¿Cuándo no importa esto? ¿Cuándo es irrelevante? Algunas veces es irrelevante cuando se supone que hay un objetivo más importante y que no es la espontaneidad. Por ejemplo algunos programas de investigación, el meollo de todo el asunto está puesto en una serie de materiales muy importantes reveladores que se van a estar presentando. Que bueno da lo mismo si dijiste hola qué tal o dijiste bienvenidos a y se notó que era espontáneo o no. Tal vez todo el contenido de lo que tú has investigado sea más relevante. Cuanto más dinámico, espontáneo, fluido, natural, menos podrás leer. No tienes que leer. Deja todo lo que tiene que ver con los contenidos, pero los contenidos armados ya te vas a ir a determinado audio con un testimonio de fulano o mengana o con una investigación. Eso bueno puede estar más o menos guionado cuando no grabado. Pero todo lo otro déjalo para una charla espontáneo con tus co-conductores. Recuerda la emisora por donde se emite, la expresión personal, lo fluido que hables, lee, manifiestate con vehemencia, sé claro en los conceptos, haz un guión, divide en columnas, preséntale al radiooperador las cosas de manera coherente y a tus invitados también y siempre siempre ten una capacidad de asombro y de sorpresa porque pueden surgir imprevistos. Soy Nacho Cabrera, locutor Voestalent, en la próxima seguimos conversando aquí en entrenando tu voz. Chau.